Hay tristezas en la vida Yo no quisiera llorar, yo no quisiera llorar Pero lágrimas me caen, pero lágrimas me caen No soporto el sufrimiento, no soporto el sufrimiento De penas y decepciones, de penas y decepciones Para el brazón y Angelita Chaconchave Acepto mi mala suerte, acepto mi mala suerte La vida me trata mal, la vida me trata mal Si vos no a la diña o a la diña o a la diña o a la diña Me colmitirá la muerte, me colmitirá la muerte Me diera un golpe mortal, me diera un golpe mortal Y vamos, Jaime Guevara, tumba por la engañada Para mi amigo Flavio Castrejón Valdivia Alíndor Juárez, William Cortés, Gonzagoza Para Luis Mendoza Linares y Benito Ñico Guaripata Decidiste tu camino, decidiste tu camino Dejarme solo en el mundo, dejarme solo en el mundo Alex Roy y Edward Chaconchave Yo en mi soledad deseo, yo en mi soledad deseo Tener un sueño profundo, tener un sueño profundo Para mi amigo Emilio Cercado Flores Donde hay amor y mi cariño, donde hay amor y mi cariño Los recuerdos van quedando, los recuerdos van quedando Si vos no, Luis Cruzado Llanos Las traiciones y mentiras, las traiciones y mentiras Son las que las van matando, son las que las van matando Y vamos, Carlitos Mantilla Ojalá te vaya bien, por el lugar que te encuentres Sé que en tu mente estará, en la porquén por mis siete Ojalá te vaya bien, por el lugar que te encuentres Sé que en tu mente estará, en la porquén por mis siete Y esa vueltecita, Salvador Vázquez Revilla Percy Rojas, la gente de San Pablo Ojalá te vaya bien, por el lugar que te encuentres Sé que en tu mente estará, en la porquén por mis siete Ojalá te vaya bien, por el lugar que te encuentres Sé que en tu mente estará, en la porquén por mis siete Y con alegría, con alegría Jainito, Luis Alfredo, Héctor, William, Rosalía y Elvia Chacón Linares Eso, 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 eso Y ese bailecito Olga Chávez, Carmen Rosa Raya y Daisy Guamán Gracias por ver el video